¡Muy buenas gente! Bueno pues hoy continuamos con nuestra serie de Stadia Vamos a probar el cuarto juego ya que estamos probando en Stadia Que es el Farming Simulator 19 Hoy es el juego que vamos a probar Antes de probarlos tengo que comentar un par de cositas Que sepáis que tenéis Stadia Pro gratuita para todos en España Por lo menos durante los próximos dos meses Bueno esto es una noticia que salió en los medios oficiales de Stadia por Twitter Bueno esta es la noticia si la queréis leer Tenéis de forma gratuita Stadia Pro para todos ¿Qué juegos incluye este Stadia Pro? Pues a los que estoy jugando yo ¿Vale? A la serie que estoy haciendo que son Farming Simulator, Grid, Onestown Stacks, Splitties, Serious Sam, Thamper, Steam World Dig 2, Guild, Metro Exodus, Steam World Quest y Destiny 2 Todos estos juegos tenéis gratuitos durante dos meses ¿Qué tenéis que hacer? Simplemente descargaros a vuestro móvil la aplicación de Stadia Y desde esa aplicación móvil que os lo pone por aquí ¿Vale? Bueno si queréis ver los pasos pues os podéis meter en Stadia directamente en la web Y os lo va a decir claramente Pero os tenéis que descargar esa aplicación a vuestro móvil Desde ahí os registráis, os dais de alta una cuenta Y los dos primeros meses de Stadia Pro no os los van a cobrar Va a ser gratis Cuando pasen esos dos meses o antes de que pasen esos dos meses Os dais de baja y ya nos cobrarían digamos ese tercer mes Que sería el que pasaréis a pagar ¿Vale? He comentado eso Bueno pues sin más, estas son las noticias tuiteadas y demás ¿Vale? Que veáis que esto es totalmente legal por así decirlo Y bueno voy a cerrar ya por aquí esto Vas a jugar hoy entonces al Farming Simulator 19 Le vamos a dar directamente Ya sabéis que estos vídeos digamos de review de estos juegos No me gusta hacer cortes para que veáis el rendimiento del juego Como son las mandillas de carga, lo que tarde y demás ¿Vale? Pero sí que os voy a comentar una cosa que me he estado dando cuenta Sobre todo a raíz de que jugué pues por ejemplo al juego este de coches ¿no? Al grid También en este me ha ocurrido y lo he probado en otros juegos Y lo mismo me sigue ocurriendo Y os voy a explicar que es Es un problema de... Bueno es un problema no Es un tema que hay que tener en cuenta De la amplitud de visión, del ángulo de visión del juego Esto lo vais a entender ahora muy claramente Ya sabéis que en todos los juegos, bueno la mayoría Tú tienes un ángulo de visión que puedes modificar el ángulo que tú ves Por ejemplo en este juego, ese ángulo de visión lo tenemos aquí en opciones Si nos metemos Vamos a darle por aquí Vamos a ver que no me pilla Vamos a ver, vale Pues no sé por qué no me está pillando esto ahora Vamos a ver, escape ¿Veis? Vale, pues esto no me solía pasar Bueno, no sé por qué me va a pasar esa problemática Bueno, sin más que no me he pillado el ratón Me he pillado el ratón, le doy a opciones Y en esta segunda pestaña, ahí tenemos el ángulo de visión Me ha sucedido, como os comento Ya el juego en el mínimo, el juego grid Y en este juego os lo aseguro Y esto lo he contrastado No he sido el único que lo ha pasado Vale, he contrastado también con un amiguete Que me lo ha comentado que ya le sucedía lo mismo Si tú modificas este ángulo de visión Se te va la calidad a la mierda Literalmente te pixela toda la pantalla Vale, dices Pues yo quiero subir el ángulo para verlo mejor Que a la mayoría nos suele gustar Para ver más amplitud Lo subo de 60 a 90 Dándole por aquí Y lo veo mejor Fail, vale Se ve peor En todos los juegos que lo he probado Tanto para arriba el ángulo de visión Como para abajo Me ha ido peor Yo lo interpreto como que el juego viene definido Para reproducirse en tu PC A este ángulo de visión Si tú lo modificas El juego, digamos como que tu PC o tu monitor Lo reescala Y pierde totalmente O sea, pixela mucho más Así que yo os recomiendo que este ángulo de visión No lo toquéis Y bueno, comentado esto Vamos a empezar simplemente Vas a reírnos un poquito con este juego Vamos a disfrutar un poquito Pues empezando por el primer tutorial que nos mete Ahí le he dado click al primer tutorial Como realmente empezaríamos en este juego Y bueno, comentaros Que este juego simplemente lo que se trata Es de gestionar Es de gestionar unos terrenos Y pues por medio de Maquinaria agrícola Tractores Camiones Y demás Pues plantar una serie de semillas Arar Cultivar Recoger Y todo esto Vale, voy a leer al intro Que ya me sale iniciar Y conseguir dinero Para comprar más terrenos Etcétera Ese es un poco el fundamento Como esto simplemente es una mini review Pues haremos lo que nos dice este primer tutorial ¿Qué nos dice por aquí? En la lección de hoy aprenderás Vale, es que me da la risa Este juego me da la risa En la lección de hoy aprenderás Sobre la tierra agrícola arable Para producir cultivos Hay tres pasos obligatorios Primero, labrar O sea, abrir la tierra Segundo, sembrar Ahí las semillas Y tercero, cosechar Es decir, recoger Bien, vamos a empezar por labrar Pues este tutorial trata de labrar O sea, abrir el terreno Entiendo yo Le doy click derecho O sea, click izquierdo Ok Vale, labrar Ahí iré a la tierra Antes de empezar a sembrar tus cultivos Para esta tarea Necesitarás un tractor Y un cultivador Pues le damos Primero observa la zona Y luego ve al tractor Vale Pues ahí nos dice Cuáles son las teclas de movimiento básicas Que son control del jugador Y luego controlar dirección de la vista del jugador Moviendo el ratón Vale Sin mayor historia O sea, ahí estamos moviendo Por aquí la visión del jugador Y por aquí avanzamos Y nos vamos a nuestro tractor Vale Este es tu tractor Los tractores son necesarios Para tirar de volquetes Y herramientas Súbete Pues venga Nos subimos Nos dice con la letra E Me acerco por aquí al tractoraco Letra E Y ya estamos en el tractor Este es el pedal del acelerador Y ya habrás visto un volante antes ¿No? Es fácil Vale Pues entonces WS Para adelante y para atrás DA Para girar Sencillo Y para toda la familia Tienes que acoplar el contrapeso Y el cultivador Ojo En primer lugar Ve lentamente Hasta el pequeño contrapeso negro Que tienes delante Y acóplalo al tractor Luego retrocede lentamente Hasta el cultivador Y acóplalo a la parte trasera del tractor El peso extra Equilibrara el gran peso De la parte trasera Perfecto Bien Nos ponemos vista lateral Y nos dice que Vayamos hacia adelante Vale Y ahora me puedo ver Para adelante y para atrás Y que pillemos ese contrapeso Que se ve en la parte delantera Dándole la Q Pues le doy a la Q Hostia Hemos pillado el de atrás Tú Vale ¿Y por qué hemos pillado el de atrás? No sé por qué hemos pillado el de atrás Bueno Vámonos para adelante A ver si todavía volcamos Ahora pillamos el de adelante Vale Pues creo que ya hemos pillado los dos Si no me equivoco Como tienes dos herramientas acopladas Una delante y otra atrás Puedes alternar entre ellas Cuando lo necesites En el plano del tractor Situado en la parte inferior Derecha ¿Dónde está? Parte inferior derecha Bueno No lo veo ahora mismo Puedes ver la herramienta activa En este momento Supongo que lo veremos en breve Selecciona el cultivador De la parte de atrás Despliegalo Y bájalo al suelo Y luego Sube y baja por el campo Tan recto como puedas Vale Bien La letra G nos dice Que es para cambiar La selección de herramienta La X es para desplegar O plegar La herramienta seleccionada Y la V para subir o bajar Vale Esto lo vamos a ir viendo Le clicamos aquí Vale Entonces Vale Veo a la izquierda Arriba A la izquierda Arriba Si yo lo a la G Si no Si veis un dibujito Pequeñito De un tractor Que está cerca de la ventana No Cerca de En aquella casa roja A la izquierda Ahí Estaría gobernando La parte delantera Digamos El contrapeso delantero Y si vuelvo a dar la G Estaría controlando La parte Trasera Por lo tanto Ahora estoy controlando La parte trasera Y me dice Que tengo que bajar El cultivador Así que con la V Bajo el cultivador Ahí se nos mete En el terreno Y en principio Creo que ya estaría Creo que ya Con esta Según vamos avanzando Abriríamos terreno Así que vamos a meterle zapatilla Dejo un poquito la cámara Le metemos zapatilla Y vamos a ir abriendo el terreno Que pin Que pan La verdad es que este juego También es Pues es divertido Para que le guste El rollete Y claro No es lo mismo Aquí si que os digo Que no es lo mismo Para nada Hacerte unos tutoriales Que es en plan sencillito A luego Ir Madre mía Las eses que me estoy haciendo aquí A luego Realmente currarte el juego Conseguir Digamos Pues recursos económicos Y demás Ya es otra historia Pero bueno aquí Vamos a ver lo que vamos a ver Vamos por aquí Bueno menos me ha quedado Que pasar todo el campo Que si no podría aquí Tirarme la vida Ya veis arriba a la derecha Que tenemos una barra de progreso Y pues simplemente será Arar Hasta que se llene esa barra Y una vez arada la tierra Pues ya tendríamos que Ahí está Muy bien Ya sabes como va el tema de labrar ¿Crees que puedes plantar unas semillas? Pues claro que si Entonces la siguiente fase Sería plantar Vale Ya tenemos el campo Totalmente arado Pues vamos entonces a plantar Súbete al tractor Y acopla las herramientas Como has hecho antes Muy bien Pues venga Nos subimos Y ya os digo Lo difícil en este juego ya Sería gestionar correctamente Pues todo Digamos todo Todo el tema ¿No? Todo Pues que te llegase pues el dinero Para comprar semillas Para los tractors Maquinaria y demás Le damos Unos para atrás Y ponemos la siguiente herramienta Que es la de plantar semillas Aquí acoplamos con la Q Ahí ¿Me he acoplado? Sí me he acoplado ¿No? Ahí nos explica un poquito Cómo funciona esta nueva herramienta Pero bueno También nos lo explica Ahí a la izquierda Arriba Ahora bien Estamos en este punto Y tenemos que rellenar la sembradora Ahí tenemos como Pues como una especie de caja En la que entiendo que están las semillas Y si yo le doy a la R Supuestamente deben de pasar las semillas Automáticamente por arte de magia A nuestro remolque ¿No? Le he dado ahí a la R Sí Abajo a la derecha nos pone Colza Ha rellenado Vale Hemos rellenado al 35% Mil de colza De semillas de colza Vale Pues ya tenemos Entonces Semillas de colza Hay en nuestra sembradora Encender sembradora Letra B Pero claro Me voy a adelantar Para no perder semillas Me voy a adelantar ¿Y qué más tengo que hacer? Bajar sembradora A la V ¿No? Tendré que bajarla a la V Ahí estamos A la V la bajamos ¿Y qué más? Marcador de surcos A la Z Hostia ¿Qué es eso? Ah vale El marcador de surcos ahí Ah vale O surco para un lado O surco para el otro Tacatún Vale Pues ese surco Que me marque ahí Aunque me va a valer de poco Pero bueno Y desde este punto Descargaríamos No como Ahora tendríamos que Encender sembradora A la B Entiendo que es sembrar A la B Le voy a dar a la B Ahí estaría Supuestamente ya Eso es La barra de progreso Ya está funcionando Pues estaríamos plantando semillas Ojo a qué velocidad A 18 kilómetros por hora Tú Madre mía Plantando semillas A full equip Bien Aquí giramos Lentamente A ver si consigo Hacerme una Un poquito más digna Un poquito más digna No Va a ser complicado Bueno No, 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 no Mucha paz Cómo se va la pinza Cómo se va El tema Bueno, bueno, bueno Esto se supone Se supone que lo tienes que ir haciendo En líneas rectas Pero es complicado No te pienses tú, eh No te pienses tú Que esto es fácil Vamos a irnos aquí A ver si Madre mía Se me va a salir Se me va a salir La sembradora Del Del campo Vamos Ahí Bueno No sé si estaréis fijando Que En este juego Concretamente Sí que Pixela Claro Esto es un poquito Difícil de transmitir Por mi parte Digamos Para que lo veáis Claramente Porque luego Youtube Ya sabéis que Te destroza La calidad De los vídeos No es lo mismo Lo que yo estoy viendo Que lo que luego Llega Youtube Ni por el forro Pero sí que os digo Que en este juego Concretamente Pese a que No hay un Movimiento Excesivo Sí que noto Cierto Pixelado Que ahí Sí que voy a Sí que lo achaco Un poquito A la plataforma Estadia ¿Por qué lo digo? Porque Hay veces Que pixela Y otras veces Que no pixela Hay digamos Pixelados intermitentes Pero bueno Es algo muy leve Estamos hilando Muy fino El juego en sí Va de lujo El juego va Muy bien Bueno pues ya hemos Plantado las semillas Y se supone Por arte de magia Ha crecido Todo Sube a la cosechadora Combinada Y acopla la segadora En la parte delantera Vale pues Entonces se supone Que ya nos han crecido Las semillas Y tendríamos que ir Con esta nueva maquinaria A recoger las semillas Ese sería La siguiente parte Del tutorial Ponga Nos metemos Para adentro Ahí tenemos Que acoplar Digamos la segadora Vámonos para adelante Y ahí estamos Con la Q Acoplamos Ahí nos dice Un poquito Como el manual De instrucciones De esa segadora Bien Con la B Encender Segadora Combinada Pero espérate Extender tubo Con la O Hostia Este tubo Para allí Me interesa No no Ahora no me interesa Esto será para soltar Desactivar Como va esto Desactivar Cosechadora Desactivar Bajar A la V Bajar Ahí estamos A la V Bajamos Muy bien Y con la Estoco Cómo va El tema Yo no sé si ahora Vale Estamos Encender Lo voy a dar a encender No Debo desplegar A la X A la X Se me abre Por ahí Vale Y ahora a la V Ahora sí Vale Pues entonces ahora Pero claro Tengo que bajar eso Esto está como muy alto ¿No? Espérate Esto está como Ah vale Es que ahí me pone Ojo Ah vale vale Ya estoy toquiteando algo Ah vale vale Con el ratón Ojo Manteniendo el click pulsado Esto es Manteniendo el click pulsado Te muevo A donde A donde está cegando Vale pues lo voy a poner pegado Al suelo total Y no vamos para adelante Ahí estamos Y ahora Lo de arriba No he entendido muy bien Para que ha servido Ostras Me va soltando Todo el lastre Por ahí Pero bueno En teoría estaremos Recogiendo lo bueno Y soltando Pues eso Soltando lo Lo que sobra ¿No? La propia máquina Ya nos hace Hostia Voy a girar Que me salgo por aquí Del cultivo Que me salgo del campo Entiendo que la propia Maquinaria Ya discrimina El grano de la paja ¿No? Entonces el grano Me lo pilla Y la paja Me la suelta Entiendo yo Vale Pues venga Un poco más Progreso Estamos ya prácticamente Con el progreso a tope Ahí hemos terminado La tolva de grano De la cosechadora Combinada Está casi llena Abre el tubo Ve junto al volquete Que hay en el borde del campo Y descarga la tolva De grano En el Con la O Vale Esto es lo que hemos hecho antes Esto es lo que hemos hecho antes Venga Pues entonces vámonos De marcha atrás A ver como lo hacemos A la O A la O Eso es Desplegamos ahí ese tubo Y nos vamos al Al camión volquete A soltar Toda la buena semilla Que acabamos de recolectar A ver A ver Claro Ahí estamos desaprovechando ¿No? Esto que estamos Estamos desaprovechando Porque no me lo está recogiendo ¿No? Colza Ahí estamos Bajando la colza Bajando Pues habrá que esperar entonces A llenar El remolque Este del camión azul Entiendo 50% Muy bien Ah, podía apagar La cosechadora La B Ahí ha apagado Ahí ha apagado La cosechadora Y seguimos rellenando Sí, sí, sí Vale, vale, vale Lo tenía que haber apagado antes Pero bueno No hay problema La casa por la ventana Fantástico Baja la cosechadora Baja de la cosechadora combinada Y sube al tractor Que está delante del volquete Pues venga Nos bajamos A la E Estamos ya abajo Y nos montamos entonces En este tractor azul Que es donde tenemos el remolque Vale, el icono parpadeante Del mapa Muestra donde puedes descargar El volquete Ve allí Y vacía el grano En tus silos Muy bien ¿Dónde estamos nosotros? Quitamos zoom Vamos a ir con el tractoraco Vamos a ver Estamos ahí Somos el punto verde Punto verde Con la flecha Pues venga A ver si hubo más o menos En línea recta Y tenemos que irnos A la izquierda Eso es Ahí frena un poco Que te embalas A 30 kilómetros por hora Cuidado Esto está un poco Más para la izquierda Según me lo marca Ahí estamos Por aquí Muy bien Vamos para adelante Un poquito más Un poquito más Pues esto del estadio Además estos dos meses Está muy bien Vale gente Está muy pero que muy bien Y vale Y ahí nos pone Que dándole a la I Descargaríamos No lo entiendo yo A la I Eso es Ahí estamos Soltando toda la colza Toda la semilla Que hemos recolectado Y ya estaría Supongo Excelente El grano se conservará Bien en tus silos La capacidad que puedes almacenar En ellos Es limitada Pero podrás ampliarlos Posteriormente en el juego Cuando estés a punto Para vender la cosecha Puedes sacar el grano De los silos Y llevarlo a alguna De las distintas estaciones De venta Que hay en el mundo Del juego Para ganar dinero Ahí está la clave Vender Supongo que podrás vender Eso que acabas de recolectar Y ganar dinero Vale Pues así está Buen trabajo Y con esto ya sabes Lo necesario para convertir Tu tierra En una próspera granja Muy bien Vale pues con esto Habríamos terminado Simplemente Este primer tutorial De todos estos tutoriales Que hay Estos tres Vale luego Estos cuatro No hay más Vale yo si que me los estoy haciendo Unos me los he hecho yo Otro se los ha hecho mi hijo Pero bueno Hemos ido haciendo Un poquito a poco Me faltaría Completar el de talarboles Por ejemplo Pero bueno Podríamos ver Otro en plan Ejemplo Yo que se Protección para cultivos Que este creo que era para Esto ya lo hice hace tiempo Pero este creo que era para Para echarles Algún insecticida Y alguna movida así Aquí para echarles abono Eso es Aquí te explica un poquito Todo abono Cuidado del suelo Eso es Empacado Aquí ya directamente Haces los packs Creo que se Voy a darle al de empacado Que no me acuerdo esto Como era Era recoger Pero ya con otra máquina Distinta En la que te hace Esos packs de paja Que se suelen ver Los packs estos Rectangulares Creo que irán Así que nada Veremos esto en plan Así en breve Y lo iremos dejando Pues por ver otro ejemplo Vale En esta lección Aprenderás sobre las pacas Las pacas Son manojos comprimidos De paja O heno Que son fáciles de transportar Dependiendo de tu empacadora Puedes crear pacas redondas O rectangulares Muy bien El heno se obtiene Segando hierba Y secándola Y se utiliza para alimentar A las vacas Y las ovejas La paja se obtiene Tras cosechar trigo O cebada Se utiliza como cama Para los cerdos Y las vacas Vamos a hacer algunas Pacas de paja Rectangulares Sube al tractor Y acopla la empacadora Pues venga Vámonos Vamos a acoplar aquí La empacadora Nos mandamos a nuestro Tractoraco Entonces No tenemos Contrapeso delantero Acoplamos de atrás Directamente a la Q Lo tenemos Y entonces Encendemos La empacadora Directamente con la B No Nos dice que Tenemos que Desplegar el apero Desplegar el apero A la X ¿No? A la X Desplegamos Vale Ahí hemos desplegado Eso por detrás Que es por donde Nos saldrán Los Las pacas Y bajamos Y bajamos El recogedor Espérate Ah vale 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 Hemos bajado Otras ruedecitas Pequeñas El recogedor Y a ver Encendemos Si Está Vale Las ruedecitas Pequeñas Tienen como una especie De cuchillas Que será la que Recoge El propio Mecanismo Hace las Pacas Y por detrás Soltamos Pues esos Packs ¿No? Esas pacas Ahí Soltamos las pacas Ahí vamos a ir soltando Pacas A ver las pacas Ahí vemos que se está haciendo Ahí tenemos La primera paca Ya Vamos Que está asomando Y la tenemos ¿No? Tiramos No sale No termina de salir Venga un poco más Hay que meterle más Combustible aquí A ver Gira un poco Gira Por Dios Madre Madre la dirección Como vamos No te pienses tú Que es fácil Mantener aquí La línea recta Perfecta Vamos a darle Ahí ya Nos hemos soltado Una Eso es Una Dos Vamos a soltar Frena 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 Gira No es fácil Bueno me he hecho Ojo Las dos líneas Me las he hecho enteras No os penséis Que he ido mal Así que me ha costado Un poco El tema Enderezar Vale 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 Ahora me voy a dejar Ahí un trozo Ahora sí que me voy a dejar Ahí un trozo Creo Es que claro Desde que tú le das A las ruedas Del tractor Hasta que luego Te va enderezando Pasa un rato Es como que De dirección lenta ¿No? No es un Formula 1 Y vamos Despacito Ahí estamos Con el progreso Ya prácticamente Completado Vamos a ver Gírame Endereza Un poquito más Hostia Que me desvío Vale ya está Buen trabajo Si no tienes animales Puedes vender pacas Para ganar dinero Ojo vale Se puede utilizar Para los animales Como os he comentado antes Comida O incluso camas O si no Lo vendes Ahora tienes que recoger Las pacas Y transportarlas La mayoría de los granjeros Utilizan una cargadora frontal Un pincho para pacas Y un remolque para pacas Toma ya Pero para esta elección Usaremos un recogedor de pacas Que simplifica mucho el trabajo Muy bien Pues en principio Nos va a explicar ahora Así que le damos Vale Cargar en todas las pacas Había que cargar en este Y en principio Ya está ¿No? Vamos a la E Tenemos contrapeso delantero En este caso Así que vamos para adelante Y le damos a la Q Y pillamos el delantero Ahí estamos con contrapeso Y nos para atrás Y cargamos El remolque Carga pacas Ahí tenemos el carga pacas Muy bien ¿Qué nos dice por ahí? Cambiar modo de dirección No sé lo que es Cambiar velocidad de crucero Vale Abrirme Seleccionar Pero Claxon Realmente No sé Qué es lo que tengo que hacer B Posición de trabajo B Ah vale B de posición de trabajo Pues ya está Estaría Estaría ya No No sé si estaría Creo que ya está Ahora creo que tengo que ir capturando Capturando pacas Ah mira Mira Ahora se nos giran las cuatro ruedas del tractor Es mucho más manejable que antes Abre Cambiar modo de dirección De Cambiar modo de dirección Vale Nos ha pillado la primera Ese modo de dirección Lo que hace es que Sean las cuatro ruedas directrices O solo de las delanteras Con left control Y Muy bien Pues ahí hemos pillado dos Vámonos a por esta Por el ángulo de giro Ostras la tijera tú No me da No me va a dar para ese Ostras No me va a dar para este Vale 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 Le busco la tijera No te preocupes Vamos a buscarle No Vamos Un poquito más Vamos que tú puedes Ahí estamos Le tocamos un poco A ver si me pilla ese A ver si Vamos Ahí me ha pillado el truquele No sé ni cómo me ha pillado ese Muy bien Tiramos para atrás Y Los dos últimos Nos quedan Muy bien Pues venga Ah y luego lo de Había una opción que era para cambiar de lado ¿No? Cambiar Ah no 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 Era en modo de dirección Muy bien Pues nada Terminamos entonces con este Ah vale ya está No me piden ni siquiera que recoja el último Bien hecho Por ahora es suficiente Dirígete al lugar marcado en el mapa para vender las pacas Tendrás que pulsar el botón de descarga dos veces Una para situar el apilador en el modo descarga Y otra más para descargar las pacas Que nos dice que es la Y Descargar empacadora O sea con la Y habrá que darle dos veces a esa Y Bien y yo quiero cambiar el modo dirección Para que no me giren ahora que vamos a conducir las cuatro ruedas Left control Y Ahí supuestamente hemos cambiado Si 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 Ahora solo me giran las ruedas delanteras otra vez Muy bien Nos tenemos que dirigir entonces al punto del mapa Que está Es un círculo verde parpadeante Que está Delante A la derecha Ahí nos lo marca Muy bien Y tendremos que encasquetar el remolque Entiendo Encima no Entonces aquí le tendremos que dar dos veces A la letra Y Una vez Una vez Hostia un poco más adelante Corre Un poco más adelante Que se nos va para atrás Claro Claro Ahí le he dado una vez a la Y Todo esto lo está haciendo Dándole solo una vez Me hace todo el temazo Y Vale Y que otra vez a la Y Entiendo Me había dicho que dos veces Ah eso es Y la segunda lo suelta Genial Ahora sabes más sobre las pacas Y como hacerlas Pues ya te digo Hemos aprendido un montón sobre las pacas Gente Así que nada Vamos a ir dejando Este pequeño video review De Estadia Farming Simulator Os recomiendo a todos Si Estáis aburridos estos días Que probéis el tema de Estadia Que está muy bien La verdad es que Está Está genial Y tenéis en gratuito Un montonazo de juegos ahora mismo Y nada gente Vamos a ir dejándolo Por aquí Espero que os haya gustado Mil gracias a todos Por estar ahí cada día De verdad Por ver mis vídeos Por dar like a mis vídeos De verdad De corazón Y mil gracias A todos los miembros Del canal Que apoyáis A tope A tope De verdad Y dais un apoyo brutal Así que nada gente Nos vemos En el siguiente Chao Chau Chau Gracias por ver el video.